Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén de lo mejor. Hoy estamos jugando aquí en una partida de clasificatoria, baby. Ya quiero subir heroico, me quiero quedar así, no quiero ser diamante. Ya subí una vez heroico, ya subí una vez que no me gusta estar como... No sé cómo explicarlo, gente. No me gusta estar en diamante así. Voy a interconectarse a la oscuridad. Me gusta tu eres solo. Solo. ¡No soportes! ¡No soportes! ¡No, no soportes! ¿Sabes que algunos pobres no pueden comer Ayna? Y tú gastando tu comida a las formas tontas nada más. ¿Te debería? ¿Ah? Ay, tu mamá, f***er. No es cierto, no es cierto, no dije nada. ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo tu mamá, Adriana? ¿Qué dijo tu mamá, Adriana? Ay, no, yo no sé. ¿Uf? ¡Eso no sabía! Ay, no lo sabías. Dicen que lo ves cuando la vuelvas a ver si no me dio la gente se me agarra y es como la gente se me agarra Don't fuck, amigo Te estoy diciendo a ti, zorra, no escuchas nada, boba Zorrala Ella? No, amigo, yo te secaso Cállate No, 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 no No, no Asesinato doble 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 brrrr 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 Hey loco ven venite por que voy que tengo tengo 2 acá ayudame por favor Bro, ayúdame, ayúdame, que tengo gente 195 en la casa de él, en la casa de él le cayó uno, en la casa de él le cayó uno Estoy latiendo por acá, a ver si me encuentro, uy, tengo gente acá 195 hay gente, cuidado, eh Loco, mira, por favor, párate, dura, es que estoy Mira, yo soy youtuber, güey No, gente, estoy metido a hablar Es que ando, ando concentrándome al ciento Ojito que mi compa Vamos a ayudar, no, vamos a ayudar, no, vamos a ayudar, no, vamos a ayudar mi compa ¿Y cómo me mató? Voy, voy, voy Voy a arrematar, voy a arrematar Enamorada Cúbrame, cúbrame Y vete de ahí, vete de ahí Me ganó a matar, me ganó a matar Caigo ahí, caigo ahí Lo maté, lo maté, lo maté Oye, tienes monedas, es que me quiero comprar algo Sí, sí, yo tengo Me puedes dar, ándale, por favor, es que necesito comprar algo No, no agarré tu loteita, va todo Gracias No, no, no me alcanzo para los botones Oye, bro, ¿me podría seguir, por favor? Escaper Tengo poquitos seguidores Me lo dejé a uno de vida Uy, más de nueve Oye, bro, ¿me escuchas? Bro Ese monte, el vídeo se monte